Ya estás un paso más cerca de ganar la beca MEX. En este video vamos a quitarle un poco el velo de misterio a la fase de entrevistas de una de las mejores becas para estudiar en Japón, la beca MEX. Y por supuesto voy a contestar las preguntas que ustedes me hicieron. Sé que los nervios van a estar presentes, pero te aseguro que este video te va a ayudar. Vamos primero con lo más sencillo. La entrevista se realiza en inglés, español y japonés, aunque realmente esto va a variar dependiendo del país y la persona. ¿Qué quiero decir? Si tú colocas en tu documentación que hablas otro idioma, como por ejemplo portugués y francés, puede que te hagan alguna pregunta en dichos idiomas. En mi caso me hicieron preguntas en español sobre mí, me hicieron preguntas en inglés sobre mi investigación y en japonés por supuesto también hablando ya un poco más sobre mis intereses y la razón por la cual elegí Japón para continuar mis estudios. El día de la entrevista nos citaron a la embajada aproximadamente unas 8 personas y de esas 8 personas fuimos 5 los que ganamos la beca. Puede sonar como teoría conspirativa, pero yo creo que desde el momento en que entramos a esa sala, antes de las entrevistas, porque todos nos citaron a una misma hora las 8 personas y vamos entrando uno por uno, desde ese momento ya ellos están evaluando cómo nos comportamos, cómo nos vestimos y cómo nos desenvolvemos con el resto de los participantes. En ese momento la espera puede sentirse un poco larga mientras va entrando uno por uno, pero una vez que sea tu turno puede tomar unos 20-30 minutos aproximadamente. Te recomiendo hacer una lista de preguntas y también practicar posibles respuestas. Esto porque muchas veces cuando nos hacen una pregunta podemos tener inseguridad al momento de hablar, mientras que si ya tenemos más o menos una idea de lo que vamos a decir, se nos va a ser mucho más sencillo poder responder de manera concreta y efectiva. Ten presente las noticias actuales de tu rubro, ya sea ingeniería, comunicación, diseño, arquitectura... Más adelante en el video te voy a contar por qué. Domina cómo presentarte en japonés. Aunque tengas un conocimiento básico vas a dejar una muy buena impresión si dominas el jiko shokai, e incluso si puedes hablar un poco sobre tus hobbies e intereses. Entre las preguntas frecuentes que me hicieron a mí y a otros amigos que también ganaron la beca están... ¿Por qué quieres estudiar en Japón? Esta pregunta ya te la hicieron en el formulario, así que trata de que ambas respuestas vayan acordes. No vayas a haber dicho una cosa en el formulario y durante la entrevista digas otra completamente distinta. Recuerda que estas son las mismas personas que hicieron el filtro de documentos, muy probablemente algunos de ellos también estuvieron en el proceso de revisión de exámenes y ahora te están entrevistando. ¿Qué te atrae de la cultura japonesa? Y acá te recomiendo no concentrarte en los detalles de la cultura pop como el anime, el manga, la música, sino algún aspecto que pueda estar relacionado con tu investigación o con tus estudios. Si estudiaste diseño, si estudiaste medicina, si estudiaste algún tipo de ingeniería. La más típica. No he conocido a personas que no le hayan hecho esta pregunta. ¿Por qué Japón y por qué no otro país? Por ejemplo, cuando quieres estudiar animación la respuesta puede ser muy sencilla. Sin embargo, ¿y por qué no en Estados Unidos? Está Pixar, está Disney, tantas casas de estudio de animación que también podrían ser una excelente opción apuntar hacia allá. Siempre te van a hacer preguntas sobre tu investigación. En particular, ¿por qué consideras que tu investigación es importante? ¿O cuál es el valor que le va a traer tanto a Japón como a tu país? No olvides que vas a estar representando a tu país, eres un seleccionado justamente que va a viajar a Japón y finalmente somos un lazo de conexión entre estos dos países. Así que ten presente ambos países, tanto el tuyo como Japón. Te van a preguntar si estás al tanto de las novedades del área. En mi caso, tenían un artículo impreso y me consultaron mi opinión sobre un estudio similar que se estaba realizando en otra parte del mundo, completamente distinta. Este tipo de preguntas a veces nos pueden tomar desprevenidos, así que intenten responderlas de la mejor manera posible. Además, hoy me va a acompañar ArrobaBanetchanNyapan, quien nos va a dar todos sus consejos como especialista en reclutamiento y selección de personal en el área educativa. Acá estoy con ArrobaBanetchanNyapan. Ella nos va a dar sus opiniones y todos los mejores consejos como especialista en reclutamiento y selección de personal en el área educativa. La entrevista siempre cuenta de tres partes. Pre-entrevista, entrevista, pos-entrevista. La pre-entrevista efectivamente es todo lo que viene antes de la entrevista. Desde el contacto, de cómo te enteras. Por ejemplo, en dado caso que sea, por correo electrónico, contestar ese correo electrónico en la brevedad y confirmar la asistencia de la entrevista. Es muy importante. Puede ser que algo personal también pase en el proceso y que no vayas a existir en la entrevista. Por lo tanto, también hay que informar. Cuidar mucho el tiempo. Si vives lejos de la embajada, si demoras una hora en llegar a la embajada, vete dos horas antes. Puntualidad. Trato hacia las personas que te contactan. Vestimenta. Si puedes reproducir colores oscuros lisos, en contraste con camisas o blusas claras. Siempre los colores oscuros son los más recomendados en ese aspecto. ¿Por qué? Porque los colores oscuros siempre suelen reflejar seriedad y compromiso. Principalmente. Además de cierto contraste con ciertos colores claros. Porque si no, va a ser como un choque muy fuerte. Con respecto ya a la entrevista. ¿Ok? Es importante presentarse. Y estar abierto un poco a todo lo que puedan preguntar en cualquiera de nuestros idiomas. Y está bien tener algunas cosas preparadas. Que son como las ciertas preguntas, no quiero llamarlas cliché, pero son algunas preguntas que usualmente se hacen. ¿Por qué este proyecto? ¿Por qué no otro? ¿Por qué en Japón? ¿Y en qué va a incidir tu proyecto tanto en Japón como en tu país? Son cosas a las cuales tienen que tener respuesta. Se las van a preguntar. ¿Cuál es tu fortaleza una vez que te mudes? ¿Te has mudado previamente? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿En qué puede ayudar tu proyecto de investigación tanto en tu país como en Japón? ¿Por qué decidiste a Japón? Entre otras cosas. El conocerte a ti mismo. El tener ciertas respuestas preparadas. ¿Ok? No, las entrevistas no son tan espontáneas como la gente piensa. Si puedes, practica el espejo. Habla con un amigo. O habla con alguien que quizás no tengas tanto contacto. Pero que pueda hacerte ciertas consultas. Que ya tú quizás preguntas que ya te tienes preparadas. Tratarte de sentir relajado en el ambiente. También es muy importante visualizar qué es lo que va a pasar en el lugar de la entrevista. Las entrevistas en Japón son bastante distintas a otras partes. Usualmente está la silla. Lo voy a grabar acá en este posible cuadrado. Está la silla de la persona que iba a estar el entrevistado. Pero aquí van a estar los entrevistadores. Es como una mesa larga donde se van a sentar entre tres a cinco personas. Un panel de juicio. Exactamente. Es un panel donde van a hacer ciertas preguntas. Y está el entrevistado solo. Así que sí, efectivamente. Puede ser muy desafiante. Puede ser muy intimidante. Mi mayor consejo para ustedes es que si están allí fue por algo. Saben de lo que están hablando. Efectivamente tienen antecedentes. No solo de estudios. Sino también su proyecto para el cual se prepararon. Investigaron. Consultaron. Ya están en contacto con la embajada. Si la embajada se contactó es porque los quieren. O ustedes quieren que pasen a la siguiente fase. Están interesados en ustedes así como ustedes. Están interesados en el país en el que están postulando. Al momento del cierre de la entrevista. Agradece la invitación. Despídete cordialmente también. Sé que a veces uno en los nervios uno se quiere parar y salir corriendo. Pero trata de detener. Trata de detenerte. De nuevo respirar. Sentirte cómodo en lo que estás haciendo. Si pasas a la siguiente fase. Agradecer. Y si no pasas también agradecer. Creo que en cualquiera de los dos casos ganaste experiencia. Ya sea para postular reglamento. Para postular una nueva beca. Super, super. Muchísimas gracias. Acá tenemos nuevamente. Arroba. Vanechan in Japan. Así la pueden encontrar en Instagram. Muchísimas gracias por todos los consejos. Y por toda su experiencia que nos compartió hoy. Y no nos queda más que desearles mucho éxito. Que les vaya excelentemente bien. Si te invitaron a la entrevista es porque tienes todo lo necesario para ganar la beca. Si en alguna ocasión no lo logras, vuelve a intentarlo. Seguramente ese esfuerzo va a rendir frutos. Muchas gracias a Vicky, Michael, Mariel, José por compartir sus experiencias conmigo. Y quién sabe, quizás más adelante podamos tenerlos por acá para que ustedes puedan escuchar experiencias distintas a la mía. Y por supuesto, muchas gracias a Vanechan in Japan. Quien, como parte del equipo de Saiken y Hongo, estaba súper emocionada por hacer este video. Y compartir con ustedes todos sus consejos que seguramente les van a ser muy muy útiles al momento de presentarse a la entrevista. Y si este video te fue de ayuda, déjanos un like. Y te recomiendo ver ahora este video. Nos vemos allá. Ya ne, motane.